¡Hola, chicas! Bueno, el día de hoy voy a hacer mi... ¡Morning, mi ching! Y les quiero comentar que estoy enferma. Sí. Bueno, más bien es como una infección. Pero bueno, a pasando cosas más felices, más happy... ¡Tengo un peluche nuevo! ¡Bam! ¡Vimos, nena! ¡Oh, sí! ¡Ay! ¡No, no! ¡Te alabo! No, no es que me tampoco es para el tanto, pero... ¡Ven la cámara! ¡Ay! Bueno, comencemos con el morning routine. ¡Ahora! Lo primero que nada me levanto... Apago la... ¡Oh! ¡Oriosa! ¡Alarma! Después, alzo mi cama. Termino de alzar mi cama. Voy a desayunar. Le digo buenos días a mi mamá. Buenos días a mi hermano. Desayuno. Obviamente, mi hermano y yo no comemos muy rápido. Ay, perdón. Es que traigo el poco. Luego me meto... Bueno, y luego me voy al baño. Listo y... Si me sobra... Bueno, y... ¡Ya! Eso fue mi morning routine. Bueno, sé que fue muy cortito, pero... Pues... Denle like si les gustó. No olviden suscribirse y... Bueno... ¡Bye! Ah, y Lu, ¿sí ves esto? Por favor, quizás sube un video. ¡Bye!